Los niños también sufren dolor, aunque en esta edad es inadecuadamente valorado y tratado, porque desde siempre se han mantenido unas consideraciones del todo erróneas. Quédense con nosotros, hablaremos de los cuidados paliativos pediátricos. Fuerza y Vida Hoy, lunes 16 de julio, estamos con un tema bastante interesante, Ale, y que me encanta tocar, porque es a favor de todos aquellos niños que tienen o sufren cierta enfermedad. Hablaremos de los cuidados paliativos pediátricos. Híjole, yo creo que es un tema por demás doloroso, pero pues es algo que tenemos que platicar, es algo que tenemos que apoyar a todas estas familias que en estos momentos están pasando por una situación tan complicada como es la enfermedad, en una edad de lactante, en una edad de primaria, secundaria, hasta llegar a la secundaria, ¿no? Y qué es lo que sucede, que pues a veces los niños no nos saben explicar qué les duele, cómo les duele, les falta vocabulario para decir, distinguir entre me duele, me arde, me pica, me quema, o sea, todos esos sinónimos o todas esas descripciones que a lo mejor para un adulto sería muy sencillo, pues un niño no lo puede hacer. Entonces, tristemente, los cuidados paliativos pediátricos comenzaron a partir de los 90. Sí, o sea, es apenas de un cierto tiempo súper corto para acá. Muy corto, muy corto. Pero bueno, yo creo que primero comencemos por definir, primero, qué es un cuidado paliativo, antes de decirlo pediátrico, o sea, qué es un cuidado paliativo. Pues al final es cuando los pacientes, o sea, tienen una enfermedad terminal y ya no responden a un tratamiento curativo. Entonces, pues es primordial controlarles el dolor, los síntomas, así como pues la atención psicológica y el apoyo espiritual del enfermo, del paciente. ¿Qué es esto? O sea, el cuidado paliativo es como ese apapacho, ese regocijo, esas caricias que se le dan cuando ya la enfermedad no sobrepasó. Enfermo terminal, recordemos que es una persona que no tiene un pronóstico de vida más allá de los seis meses. O sea, no se puede considerar enfermo terminal si tienes con la enfermedad más de un año, dos, tres, cuatro. No, enfermo terminal es cuando ya no hay nada que hacer, cuando los doctores dicen solo un milagro, pues vamos a ver cómo responde, pero realmente el tratamiento ya no da para más. Entonces, en ese momento es cuando los familiares, hablándose de mamá, papá o los tutores, en su caso los abuelos y la familia más cercana, hermanos, son los que van a ser una cadena de amor y de apoyo para que su familiar se vaya de la mejor manera posible. Y que es esto como número uno, que no sienta dolor. Exacto. Pero, ¿qué pasa? O sea, aquí el problema de esta definición de cuidados paliativos, o sea, llega a ser un problema cuando el enfermo es un niño. O sea, porque tenemos aquí unas, pues unas cuestiones erróneas respecto a los niños. O sea, para empezar, es difícil determinar el pronóstico de terminal en un niño. Así es. O sea, es muchísimo más, en un adulto es muchísimo más fácil, en un niño, para ya decir que es un enfermo terminal, se lleva, no, bueno, muchísimo. Claro. Después, o sea, es como, como espinoso, o sea, como difícil el decidir abandonar el tratamiento curativo. Normalmente, como es un niño, los padres quieren hacer hasta lo imposible, llevarlo al límite. Y, ¿qué pasa? Pues, la rigidez entre intervenciones curativas y paliativas están luchando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, por un lado, quieren seguir haciéndole el intento. Como en el carnizamiento terapéutico. En el carnizamiento terapéutico. Y, por otro lado, dicen, ¿por qué voy a pasar al paliativo cuando es un niño y yo quiero hacer lo imposible para que siga vivo? Entonces, es ahí cuando, cuando llega a confundirse. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya definimos que era el cuidado paliativo, pero ¿cuál es el cuidado paliativo pediátrico en específico? Este, que ya ahí actúas totalmente sobre el cuerpo, la mente y el espíritu del niño, incluyendo, obviamente, a la familia. Aquí, de hecho, se trabaja muchísimo más a la familia que al propio niño. ¿Por qué? Porque los niños son muy prácticos. Yo siempre lo he dicho, mientras el niño no sienta dolor, todo lo demás va a ser muchísimo más llevadero, ¿sabes? Y este comienza, los cuidados paliativos comienzan cuando se diagnostica la enfermedad amenazante. O sea, cuando ya sabemos que viene algo tremendo y continúan independientemente de si el niño recibe o no tratamiento de la propia enfermedad. O sea, y va más allá, porque también los cuidados paliativos continúan, inclusive después de que el niño ya falleció, porque continúa con los familiares un poco. O sea, termina su misión ahí, pues, a lo que voy. Entonces, pues, sí hay muchos aspectos, por ejemplo, también que distinguen los cuidados paliativos pedátricos. Para empezar, es una población muy reducida, o sea, totalmente reducida. El papel de la familia, pues, también es como muy importante. Implica mucho, mucho desarrollo emocional. Y, pues, se va tocando mucho el tema del duelo, ¿sabes? O sea, y es ahí donde se vuelve complicado. Por eso yo creo que tiene poco empleándose, porque, pues, la gente no está acostumbrada a ver morir a los niños, ¿sabes? No, de hecho, pues, esos son los paybellones menos visitados. La gente dice, no, 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 es que yo no quiero, yo no puedo, no tengo el corazón, no puedo ver sufrir a un niño, no quiero. Pero, pues, precisamente, si no queremos ver sufrir a los niños, no debemos tratarlos como adultos. Es por eso la importancia de que hay, hay que informarnos, Elmi, porque no es posible que un niño con cáncer, con unos dolores espantosos, le den paracetamol. Claro. Y que lo hemos sabido y que hemos estado enteradas y que no le quieren dar un medicamento más, más elevado para el dolor, porque dicen, no, es que le va a hacer daño a su sistema nervioso, es que le va a caer mal a su estomaguito, es que, es que lo que queremos es que el niño no sienta dolor, porque de repente está llorando y se puede llegar a confundir con que es que tiene miedo, es que quiere a su mamá, no, el niño siente dolor. No, y ¿sabes qué? O sea, aquí lo que me impacta es que mucha gente sigue con ideas erróneas y siguen pensando que los niños tienen una inmadurez del sistema nervioso central, que los hacen menos sensibles a ciertos dolores, ¿sabes? Y que se ha demostrado que es totalmente falso, incluso los prematuros, o sea, tienen súper bien desarrollado los receptores, vías y centros sensoriales. O sea, no entiendo por qué la gente sigue diciendo que los niños no sienten tan, o sea, todavía no tienen desarrollado. No te pasa a veces, hasta cuando nace una bebita, que le van a hacer el hoyito para el arete, ajá, que le van a hacer el hoyito para el arete, o que, por ejemplo, que les van a hacer la circuncisión a los niños. Es que hacen las ahorita, porque ahorita no les duele tanto, y lo tienen tan blandito, o sea, lo tienen tan, es tan fácil de manipular, que no, de volada y todo. Claro que sienten, claro que les duele, que ya no se acuerden ellos en unos años, pues bueno, claro que no se van a acordar porque eran unos bebitos. ¿De qué manera, este, como padres, digo, es muy diferente la postura de un doctor a de unos padres, unos familiares? El doctor va a tratar de llevar un protocolo que no está mal, o sea, el doctor ofrece las opciones del tratamiento que se le va a dar al niño, pero nosotros como familiares, como mamá, como papá, tenemos el poder en nuestras manos de decir, quiero someter a mi hijo a este proceso tan traumático, tan doloroso, o en realidad lo que quiero es que tenga calidad de vida, es lo que debemos de diferenciar, y también separar lo que es el egoísmo de quererlo tener con vida en circunstancias infrahumanas y con dolor constante, o tenerlo dormido sedado todo el tiempo, nada más por decir que, bueno, lo tenemos ahí vivo. Tenemos algunas maneras que nos hacen saber si nuestro niño, nuestra niña está mal. Observaciones faciales, por ejemplo, cuando los niños hacen muecas con la boca, cuando tienen abierta la boca todo el tiempo, los ojos cerrados, se les dilata la pupila, fruncen el seño. Y la forma de llorar, yo creo que esa es muy característica, y toda madre sabe detectar, cuando el niño llora porque quiere el bibi, porque tiene hambre, porque está sucio, y cuando tiene dolor, es una forma totalmente diferente el llanto. Hay un llanto específico por dolor, y sí se puede distinguir. No, y ¿sabes también qué pasa? O sea, desgraciadamente en la medicina actual, los mórficos se han empleado como último recurso, o sea, los llevan al límite del dolor. Los llevan al límite porque es que no se vayan a ser adictos los niños a la morfina. ¿Sabes? Cuando ya es un dolor de verdad terrible, no porque sea un niño no puede padecer dolores tremendos. Entonces, llevan este tipo de sustancias bastante, pues hasta cierto punto, adecuadas para cuando los dolores son ya tremendos. Entonces, a los niños les da mucha, o sea, casi no les dan este tipo de sustancias porque tienen mucho miedo que se hagan adictos. Y digo, a ver, espérame, si ya le detectaron una enfermedad terminal, ¿qué más da? O sea, ¿sabes? Eso creo que sería de lo último de lo que te tienes que preocupar. Sí, lo que quieres es que esté tranquilo, que se vaya en paz, que esté, pues que sea un recorrido lo menos tortuoso. Si de por sí ya la noticia de una enfermedad terminal es demasiado triste, es desgarradora para los padres. Y todavía estar viendo que tu hijo, pues, está sufriendo, está sintiendo dolor, creo que es tremendo. Y existen alteraciones fisiológicas, como por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, tú ves que tu hijo, pues bueno, está teniendo alteraciones en su frecuencia respiratoria, se mueve con dificultad o a lo mejor como si tuviera, como que algo le incomodara, ¿sabes? Si estuviera como en una cama de clavos y no está cómodo. Entonces, pues bueno, sabemos que estamos tocando fibras muy sensibles. Vamos a continuar con este tema porque es muy vasto. No sin antes recordarle, WhatsApp 3310-19-0712. Por favor, manden sus comentarios, también al 3122-1190. Y al 3647-1883. Regresamos. Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Continuamos en Fuerza y Vida. A través del 1040, Radio Mujer, eres tú. Regresamos a su programa Fuerza y Vida con Ale y Selmy Castañeda. Estamos tratando ahorita el tema de los cuidados paliativos pediátricos. Y en el bloque pasado mencionábamos la importancia de tratar a los niños, no como si estuvieran, pues como discapacitados mentales, ¿sabes, Ale? Son personas que sienten igual que los adultos y que tienen desarrollado el sistema sensorial y que todas sus terminaciones nerviosas están igual desarrolladas y que pueden sentir igual del dolor que un adulto y que se les tiene que tratar con la misma calidad humana con la que se les trataba a los adultos. Sí, pero a la vez necesitamos, no nos podemos dirigir igual con un niño que con un adulto. En el tema de comunicación, pero yo estoy hablando en el tema del dolor. Ah, no, no, en el tema del dolor definitivamente sí, pero, o sea, a lo que yo voy es de que no es posible que tengas a un niño con unas agujas como anteriormente se utilizaban, que era para un adulto, cuando se trataba de un lactante y les reventaban las venas y después ya no había manera de poderlos canalizar únicamente en los pies. Era algo de verdad traumático porque no había como esta parte del cuidado paliativo pediátrico. Ahora ya existe, a partir de los años 90 se empezó a implementar. Pero ahorita, ¿qué es en lo que nosotros estamos trabajando? Estamos trabajando en que el niño no sienta miedo por lo que le van a hacer, que el niño no sienta miedo por la muerte, explicársela de una manera lo más... No, aparte no le vas a decir al niño tal cual te vas a morir. El niño te pregunta, el niño te llega a preguntar porque escucha, porque está en un hospital, porque las enfermeras entran y salen, porque los niños son muy inteligentes y obviamente al estar en una cama, si no tienen el sentido del movimiento, del corro, desarrollan muchísimo la vista y el oído. Entonces están al pendiente de cada cosa que dice su mamá, que cuchichea con su papá, que vea a su mamá llorando, porque cuando tú llegas y los entrevistas, ellos te dicen, tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo? De morirme. ¿Y sabes qué es morirte? No, no sé qué es morirme. Es cuando te duermes y ya no despiertas, porque muchas veces lo confunden con un sueño. Y cuando les preguntan, ¿qué es lo que quieres? Quiero que mi mamá esté conmigo, quiero que mi papá esté conmigo, que venga mi hermano a visitarme y ya quiero que no me duela. Todos absolutamente... Coinciden con lo mismo. Todos los niños dicen, no quiero sentir dolor. Como cualquier ser humano, no quieren sentir dolor. Entonces, bueno, pues comencemos por... No, y aparte, o sea, hablando del tema de los niños, pues mucha gente se pregunta que cómo identificar, ¿no? O sea, cómo identificar cuando realmente está pasando algo que sí sobrepase al niño y demás. Porque, pues en general todos los niños lloran, ¿no? O sea, todos los niños lloran, pero muchas veces también los padres se preguntan como... ¿Y qué tanto le dolerá? Siempre llora igual. Realmente sí siente un dolor tremendo. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando son prematuros lactantes o de primera infancia, no? O sea, que no hablan, que todo es mediante el lenguaje corporal. Entonces, es ahí los padres donde deben de fijarse súper bien en lo que tú comentabas hace rato, Ale, de las observaciones faciales, ¿no? O sea, que se hace muecas con la boca, que se abre mucho... Que todo el tiempo esté abriendo la boca, que tenga los ojos cerrados con más fuerza, ¿sabes? Así como cuando te estás quejando, que cierras los ojos. Pero las observaciones corporales, o sea, de los miembros, por ejemplo, la rigidez muscular. Cuando es un dolor muy fuerte, normalmente se ponen muy rígidos los niños y empuñan las manos. Y pues así, totalmente rígidos, como protegiéndose del dolor, ¿sabes? Claro. Y como tú decías, bueno, las alteraciones fisiológicas, ¿no? O sea, el aumento de la frecuencia cardíaca, las alteraciones respiratorias, desde, bueno, el aumento del ritmo hasta la apnea, ¿no? O sea, consecutiva, el llanto. También algo muy importante, los niños dejan de comer. Cuando los niños se sienten mal, cuando tienen un dolor, cuando tienen un malestar, en automático dejan de comer. Ya sean lactantes, ya sean niños de 3 a 7 años. Ese es un síntoma muy, muy peculiar. De hecho, es el primero, ¿eh? El niño se siente mal y dice, no quiero comer. Y como que es la batalla constante A. Y luego le quieren ofrecer la zanahoria, la calabaza cocida. Pues bueno, pues el niño, imagínate, pues claro que no se le antoja. O sea, los niños quieren, siempre quieren papas a la francesa, quieren hot dogs, quieren... Si no hay una restricción en cuanto a la alimentación, y el niño está gravemente enfermo, se tiene que hablar con el doctor para ver de qué manera a lo mejor se le puede dar un hot cakes, un waffle, ¿no? Oye, ¿y puede comer cajeta el niño? Sí, sí puede. No, hay muchas ocasiones que no y que solo se les alimenta por sonda. Pero hay muchísimas opciones, volvemos a lo mismo. Si no fuera el caso, miren, en cada caso, cada caso es distinto. Tu hijo no es igual al otro, aunque tenga la misma enfermedad. O sea, escuchen bien lo que estoy diciendo. Tu hijo puede tener la misma enfermedad que su vecinito de al lado, pero tiene otro organismo totalmente diferente y tiene una familia diferente. Porque la parte emocional, la parte emotiva, juega un papel fundamental. Había una mamá que se llevaba, hacía títeres y se los metía en la mano con calcetines y le hacía obras de teatro a su hijo todas las mañanas. O sea, hay maneras de sobrellevar la enfermedad. Sabemos que es doloroso, que es la cosa más triste que te puede pasar como ser humano, ver a tu hijo sufriendo. Pero hay maneras de salir adelante. De verdad, hay mil alternativas como es los de la sonrisa. O sea, como la película de Pat Adams, ¿no? El doctor que se vestía de payaso y todo. De hecho, hay tratamiento del dolor como tal. O sea, hay unos pasos que se pueden seguir como padres o como familiares cercanos, ¿sabes? A la persona. O sea, sabemos que evidentemente el dolor ha de ser considerado en el contexto de la atención integral. Estamos de acuerdo. O sea, se le tiene que tratar en un ambiente adecuado. O sea, hospitales, comodidades suficientes, con la presencia de algún familiar siempre. Puede ser en domicilio, que es donde los padres se comprometan al soporte profesional preciso, ¿sabes? Claro. Y con respeto, diálogo y tiempo de dedicación, que posibiliten una buena comunicación. Yo creo que eso es... Constante comunicación con el niño. Fíjense, hay una cosa bien importante. Los niños menores, ahora sí que el rango es amplio, de 0 a 15 años, que todavía son considerados niños. Cuando ellos quieren tener una cobija, por ejemplo, Selmy, que a veces no se les permite en los hospitales públicos. Yo voy muy en contra de eso. Que digan, es que quiero mi cobija, es que quiero pasar mi oso. Ellos necesitan un objeto como a manera de protección o de fetiche. Crean como ese vínculo de decir, quiero tener a mi osito, quiero tener a mi gatito aquí. Y entonces lo abrazan y es una manera de sentir seguridad. Así esté su mamá, su papá con ellos, un hermano mayor. Pero vamos, son niños. No, o sea, hay que darles la oportunidad. Y que al final les tendemos que facilitar momentos y espacios para el ocio. O sea, la alimentación, la higiene, pero también tiempo de descanso, ¿sabes? Y de juegos. El juego es muy importante. Claro, porque no dejan de ser niños. El juego dentro de la enfermedad, de verdad, tiene un papel importantísimo. Porque el niño vuelve de la enfermedad su mundo. Entonces, nosotros como cuidadores, cuidados paliativos pediátricos y como terapeutas, pues bueno, la intención es llegar y no hablar de lo que ya sabemos que tiene el niño. Sino apostar en, ¿sabes qué? Vamos a jugar lotería, vamos a jugar matatena, vamos a jugar padrísimo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? Es sacarlo del mundo de la enfermedad para traerlo a un mundo real y para traerlo a un mundo divertido de niños. Claro, ¿no? Y también, o sea, como yo siempre les he dicho, conviene utilizar la vía menos incómoda para no aumentar las molestias, ¿sabes? O sea, que preferiblemente la vía oral, ¿sabes? Y bajar los recursos de la vía subcutánea e intravenosa. O sea, que sabemos que a los niños les da pavor las inyecciones. O sea, y si hay manera de que todo sea de forma oral, por ejemplo, pues puedes atenuar un poco los miedos del niño, que muchas veces no se puede y, bueno, no hay otra opción, pues adelante. Pero, por ejemplo, establecer un horario fijo que prevenga la aparición del dolor. O sea, por ejemplo, normalmente en las noches o hay cierta hora en la tarde noche. Durante la madrugada. Que es cuando viene el dolor. Sí, durante la madrugada. Lo que estás diciendo es importantísimo. Por lo general, los síntomas son muy repetitivos. O sea, tienen hasta... Son cíclicos. Son cíclicos. Entonces, el niño se levanta de muy buen humor y después sí quiere desayunar algo, pero después casi no quiere comer. Y por la noche entran todos los miedos. Los dolores. Entran, no te vayas, quédate aquí mamá, súbete en la cama, quiero que me abraces. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro papel como acompañante en el dolor? Número uno, que no sienta dolor por medio de fármacos. Apoyarnos con el pediatra que lo esté atendiendo y decir, a ver, queremos que nuestro paciente, Juanito, no sienta ningún dolor. ¿Es posible? ¿Podemos hacer esto? También debemos de ser comprensivos. Y los doctores saben cómo tratar a los niños. Y también nos dice, no podemos elevar la dosis, porque si la elevamos, tenemos que hacer un coma inducido. Porque si elevamos la dosis podemos adelantar la muerte, ¿sabes? Le puede dar un paro respiratorio, porque el niño no puede recibir esa cantidad de fármacos por su peso también. O sea, hay unas tablas que nos establecen la cantidad de medicamento que debemos de proporcionar de acuerdo a su edad, a su peso. Es muy delicado. Es una información muy delicada. Además, él mira porque son medicamentos controlados que no encontramos a la vuelta de la esquina. O sea, son medicamentos realmente a base de cortisonas, a base de... Y es por eso que no son tan usuales en los niños, ¿no? O sea, porque la gente les tiene bastante miedo, inclusive para los adultos. Entonces, imagínate, o sea, dicen, ¿cómo va a ser posible que si en adultos no la pensamos, en niños se los administremos? Pero bueno, sabemos que todas las dosis, mientras sean adecuadas, pues surgen un efecto increíble. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver hasta qué punto podemos ser flexibles con el niño y vamos a ser flexibles a llevarlo al límite, como lo que les comentaba, el osito de peluche, los cuentos. Si en cuestión de la alimentación es muy importante, obviamente vamos a estar bien limitados y de verdad el doctor va a querer que solamente sean cosas hervidas, en el agua, ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, cocidas, que saben horrible en cualquier momento. Ahora el niño que está tomando medicamentos y que la boca le sabe horrible y le dan un pollo que no sabe a nada, pues no lo va a querer. Y podemos hablar con el doctor y decir, bueno, ¿podemos darle papas? Si yo hago las papas a la francesa y se las llevo y puede comer katsu? O sea, ¿puede ponerle salsa de jitomate? O sea, sí se puede. Ay, bueno, que te diré que hay gente también súper, o sea, es que ese es el problema, ¿sabes? O sea, si por nosotras fuéramos, no, bueno, les tendríamos ahí Disneylandia en los hospitales, ¿sabes? Pero desgraciadamente no es la realidad y no es lo que se vive. De hecho, hay muchísimos, muchísimos desafíos. No, 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 mitos. Pero también la unidad de cuidados paliativos pediátricos tiene demasiados desafíos por afrontar. O sea, de hecho, como decíamos, estamos en pañales, apenas en eso. Hace poco comentábamos que inclusive cuando les hacían los estudios a los niños para la médula, era sin anestesia, Ale. O sea, yo decía, pero ¿por qué sin anestesia? No, es que ellos tienen un cierto senso que no les voy a ver toda la vida. O sea, y veías a los niños revolcándose. Pero bueno, yo creo que ahorita al regresar hablaremos de los desafíos por afrontar de los cuidados paliativos. Y por el momento les recordamos nuestros teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. WhatsApp 3310-19-0712. Regresamos. Lo que importa no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Sigamos descubriendo que sanar el dolor sí es posible, con fuerza y vida. A través del 1040. Radio Mujer, eres tú. Regresamos a su programa Fuerza y Vida con Ale y Selmy Castañeda. Estamos hablando de los cuidados paliativos pediátricos. Y antes de ir a corte mencionábamos que hay muchos desafíos todavía por afrontar para esta área en específico, porque todavía los niños suelen estar muy descuidados, fíjate. O sea, se podría entender que no, que bueno, que ya hay pabellones pediátricos y que hay gente de todo. Obviamente podemos encontrar gente muy valiosa en el camino que haga realmente bien su vocación, pero en sí, sí, seguimos en pañales. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todavía sigue siendo un reto por afrontar los cuidados paliativos? Uno, porque como sociedad, para empezar, no esperamos que los niños se mueran, Ale. O sea, eso todavía está... Lo consideramos antinatura. O sea, creemos que los que se tienen que morir es la gente mayor, la gente que ya vivió. Entonces, cuando nos encontramos ante el terrible reto de enfrentar la enfermedad y más una enfermedad terminal, pues bueno, todo se complica. Dos, que se cree que la medicina cura todo. O por lo menos eso creen los padres de los pequeños. Así como, ¿por qué voy a empezar con un cuidado paliativo cuando tengo medicina que cura todo, ¿sabes? Entonces, ese es otro de los mitos con los que se tiene que trabajar, ¿sabes? Luego, la comunidad sanitaria como tal, sin información. Hay mucho personal que trabaja en los hospitales que no dudo de sus capacidades, pero que tienen tan poca sensibilidad y tan poca información acerca de esto que no lo saben aplicar. Entonces, obviamente... Y muy poco tacto para tratar a los niños. Muchas veces, pues bueno, no tienen la vocación, no tienen la paciencia. Se les trata con... Inclusive, pues hay niños que hasta los amarran para inyectarlos, cuando a lo mejor hablando con ellos y explicándolos podría dejársele... El niño podría dejarse inyectar si le dices que ya no le va a doler, que le va a doler menos, que solo va a ser un piquete muy chiquito y que después le vas a dar un premio. Hay mil maneras de poderlo hacer. Pero con voluntad y con disposición. Y obviamente se necesita muchísima paciencia, mucho amor y mucha vocación. Luego, por otro lado, también es muy complicado... O bueno, más bien difícil definir el pronóstico de muerte en los niños. Es muy poco usual que se dé un pronóstico de un niño en fase terminal. O sea, casi siempre es... Te lo dan ya cuando está a las horas de morirse, ¿sabes? O sea, como que en los niños es poco común que se utilicen estos términos. Como que en ellos la esperanza... Son muy reservados, porque la esperanza de vida es muy grande precisamente por la edad. Y aparte, porque ellos argumentan que un niño puede mejorar en horas. O sea, y lo hemos visto, ¿no? O sea, hay niños que de repente caen por deshidratación al hospital y prácticamente pues el diagnóstico es muy grave y en la noche los niños están hasta corriendo, caminando y se sienten súper bien. No, y aparte sabes también que es muy triste, Ale, que pues establecer y diseñar planes para estas tareas que consumen mucho tiempo, pues al final son muy mal remuneradas, ¿sabes? O sea, económicamente son súper mal remuneradas los cuidados paliativos como tal. De verdad es gente que tiene que tener mucha vocación y mucha entrega. De hecho hay gente que lo hace gratis. Sí, de hecho la mayoría. De manera gratis. Entonces imagínate, pues es una situación que te consume mucho tiempo el diseñar un plan, una estrategia y pues que la remuneración como tal pues es prácticamente nula, ¿sabes? O sea, y también la creencia errónea de que los cuidados paliativos pediátricos solo son para personas terminales. O sea, no nada más vamos a tratar con niños que están ya moribundos, ¿sabes? De hecho, pues uno de los mayores mercados es niños que estén pasando por cualquier enfermedad y que tengan buen diagnóstico inclusive para recuperarse y todo, pero también en ellos, en el proceso se les puede aplicar, claro. Y pueden llevar una estancia bastante llevadera tanto en el hospital o por el tiempo que dure su enfermedad. Y lo que siempre hemos mencionado de lo cual estamos muy en contra aquí nosotras, el encarnizamiento terapéutico disfrazado de amor, ¿sabes? Un tratamiento tras otro, tras otro, tras otro. Esto es muchísimo más común en niños que en adultos, lo mencionábamos hace rato. ¿Por qué es tan difícil diagnosticar para un niño en etapa terminal? Y aparte porque está a nuestra disposición y porque no nos tomamos el tiempo de sentarnos y si el niño puede hablar, inclusive si su comunicación es, ¿cómo se llama? Pues a través de... De hecho, ese es el otro punto, las dificultades de la comunicación. Como el niño no se sabe expresar, como el niño no sabe decir... Con la cabeza corporal te puede decir, ya no, mamá. O sea, hasta con la cabeza te puede decir, ya no quiero más. O con la mano. O sea, hay niños de meses que con la mano quitan el catéter y ya no quieren más. No, y por ejemplo, o sea, les podemos hablar de mil y un casos, pero también como experiencia propia. Ale y yo tuvimos un hermano que tenía síndrome Down y él murió cuando tenía ocho años de leucemia linfocítica aguda. Y mis padres muy asertivamente decidieron no someterlo a ningún tratamiento de quimioterapia o cuestiones que supuestamente prolongaron más su vida. Porque el pronóstico de vida era un año. O sea, le haces la quimioterapia, no se la haces, es un año. No, y que realmente le ponían sus transfusiones de sangre cada tercer día y era un viacrucis, tomando en cuenta, como les mencionaba, que mi hermano tenía síndrome Down, un niño de ocho años, era tremendamente difícil el poder ponerle las transfusiones. ¿Qué tal, Ale? ¿Te acuerdas? No, porque aparte, pues, no le puedes explicar. O sea, ¿cómo le explicas a un niño que aparte de ser un niño, sí tiene una deficiencia? Sí, o sea, sí tiene una discapacidad intelectual. Sí tiene una discapacidad. Entonces, yo me acuerdo que mi hermano lo único que decía, le decía a mi mamá, pica no, mamá, pica no, ya no, ya no. Sí. O sea, y mi mamá me acuerdo que decía, imagínate, hija, si esto es con las transfusiones, no quiero saber lo que sería ya con una quimioterapia. Entonces, la verdad es ahí, se los juro, o sea, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Mi hermano, en ese caso, cuando se la detectaron, duró mes y medio. O sea, del año que le habían pronosticado, duró mes y medio. Y la verdad, cuando se fue, yo creo que todos le dimos, gracias a Dios, de que fuera rápido. Y el doctor nos dijo, a lo mejor si hubiera recibido las quimioterapias, efectivamente llega el año. Bueno, pero ¿con qué calidad de vida? O sea, haber postrado a mi hermano en una cama durante un año nada más por decir que sigue vivo, cuando yo recuerdo que todavía un fin de semana antes de que falleciera, se seguía subiendo a su bicicleta. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero entra mucho como la culpa. O sea, los papás se quieren ir con, se quieren quedar más bien con este sentimiento de hice todo por él, me gasté todo lo que tenía, le hicieron todo, lo operaron, le hicieron una transfusión, lo operaron más veces, le hicieron la quimio, le hicieron la radio y creen que eso les va a dar paz. Busquen la paz de otra manera. No, busquen la paz no haciendo sufrir al que tiene la enfermedad. O sea, busquen la paz viendo a su hijo tranquilo, busquen la paz espiritual dentro de ustedes, con ustedes, pero no la busquen encarnizando al niño. No, y aparte, que entiendan que es un proceso que tarda que temprano de acuerdo a la enfermedad que se tiene, va a llegar. O sea, yo me acuerdo, o sea, varias veces yo les he preguntado a mis padres que cómo le hicieron, porque al final mi hermano murió de un paro respiratorio y murió en la casa, o sea, murió en nuestra casa, porque nunca lo hospitalizaron como tal. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá que cómo le hizo para no sentir la ansiedad de correr, agarrar al niño y llevarlo al primer hospital más cercano cuando empezó a ver que le faltaba el aire, que ya no podía respirar. O sea, y mi mamá, su respuesta fue porque dejé seguir el proceso de la muerte y no me arrepiento, porque yo lo único que hubiera hecho al llevarlo a un hospital sería alargarle una agonía innecesaria a mi hijo. Y yo lo que quería era que ya descansara. Se me hizo una respuesta tan asertiva, tan adecuada. Pero, ¿sabes qué? O sea, también, bueno, es muy importante recalcar que como familiares y como padres, ustedes se pregunten ¿qué es lo mejor para mi hijo? Eso sería lo menos egoísta, pero que también si ustedes deciden someterlo a un tratamiento, se vale, no está mal. Aquí no hay juicios de valor para nada. No, no, yo jamás he dicho que esté mal. O sea, no hay un juicio de valor que digas, está bien, si yo decido no tener el tratamiento, está mal si no lo decido, nada más es darles la información que ustedes tomen la decisión. Porque al final del día, pues no estamos alargando la vida, estamos alargando una agonía. No, y que también, bueno, la ciencia va avanzando. Obviamente, mi hermano murió hace más de 20 años, hace 22 años murió, hace 22 años estábamos en pañales todavía en muchas situaciones, ¿sabes? Y yo sé que la ciencia ha avanzado mucho, los tratamientos han avanzado mucho, conozco amigas, inclusive que tienen leucemia y que la han librado. O sea, entonces, pues bueno, es muy respetable, como tú dices, si los padres deciden así someterlos a los tratamientos. Nada más que lo hagan acompañado de cuidados paliativos, de cuidados paliativos. Ok, decides tomar un tratamiento tal vez muy agresivo para tu hijo, lo platicas con él y pues bueno, sigan para adelante y estén apoyados de manera espiritual, de manera, no sé, profesional, pero también hay algo muy importante que no hemos comentado. O sea, ¿por qué no hacer de la enfermedad un proceso de despedida, pero en el que podamos crear armonía alrededor de la enfermedad? Porque muchas veces decimos, maldito cáncer, maldita insuficiencia renal, maldito esto, maldito lo otro. O sea, muchas veces la enfermedad nos ayuda a unirnos como familia, a dejar un legado hermoso la persona que se va, aunque sea triste, y para que nosotros ayudemos a alguien más. Claro. Porque no se acaba tu proyecto cuando tu hijo fallece. Hay instituciones, hay grupos de mujeres, yo lo he visto muchas mamás, así que un pedacito de cielo por nombrarles alguno, en donde se unen muchas mamás en el dolor de niños que murieron por enfermedades tortuosas y que ahorita son realmente una plataforma para apoyar a otras madres. Yo creo que eso de verdad es el broche de oro de la enfermedad de un hijo, de la muerte de un hijo, el ayudar a los demás. O sea, vuelvo a ser muy repetitiva y reiterarles en que debemos de ayudar a los otros y que tarde que temprano tenemos que morir. Cuando se trata de la muerte de un niño, no lo queremos aceptar, pero la muerte se puede presentar a cualquier edad y no hay más que la aceptación. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí. Por ejemplo, yo por hacer una mención ahorita rapidita y darle las gracias a mi maestra Fabiola Montoya, que ella fue mi maestra de cuidados paliativos pediátricos y fue efectivamente lo que hizo. A ella falleció su hija de 13 años y después de eso se dedicó a hacer todo para que los cuidados paliativos sean muchísimo más reconocidos, sean legislados, sean apoyados por el gobierno como tal, porque cuando ella empezó a hacer esta labor, nos comentaba en clases que de verdad fue mucho pelear y mucho batallar. Le cerraron las puertas en todas partes. En milados, claro. Porque, bueno, decían que realmente era una locura lo que ella quería proponer, pero definitivamente fue alguien extraordinario a la que muchos niños y muchos papás, muchos familiares de estos chiquitos que están sufriendo deberían de estar eternamente desagradecidos porque de verdad Fabiola Montoya hizo un trabajo extraordinario. Gracias a ella, pues los cuidados paliativos fueron legislados. Han crecido, sobre todo en Jalisco. y fueron legislados. Tenemos que ir a un corte, Selmi, no sin antes recordarles que mañana hablaremos de pretextos que inventas para no cambiar y, pues bueno, nos va a acompañar la terapeuta Noemí Villalpando. Les recordamos teléfonos en cabina y WhatsApp 331019-0712. Cuando llegas a aceptar el dolor, encuentras fuerza en ti mismo y puedes mirar al futuro con esperanza. Continuamos con tu programa Fuerza y Vida en el 1040 Radio Mujer Eres Tú. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Fuerza y Vida en un tema, bueno, pues muy, muy triste. La verdad es un tema triste el de cuidados paliativos pediátricos, pero es un tema real, es un tema actual y que, pues desgraciadamente en cualquier hospital ahorita podemos encontrar a un chiquito sufriendo algún tipo de enfermedad que no tendría por qué ser así. El niño, si bien a lo mejor no está en una escuela, corriendo, jugando en un parque y se encuentra en un hospital, pero lo mínimo que debe de tener es compañía, debe de tener un apoyo psicológico, muchísimo amor y cero dolor. Entonces, tenemos que apostar porque el niño no sienta dolor. ¿Qué necesitamos para proteger a un niño o niña enfermo? Pues bueno. Pues es que ahorita la verdad, como todavía no hay muchas leyes que protejan como tal. Pero hay un programa, Selmy, hay un programa nacional con ciertos protocolos curativos, este, digamos, si tú decides que tu hijo esté en un hospital, en domicilio, hay casas que no son ni hospitales, son casas de cuidado para los enfermos terminales en donde en donde es como una mezcla entre casa, hotelito y hospital. Los hospis. Pero ¿sabes que los hospis desgraciadamente han ido desapareciendo? Vamos a explicar, vamos a explicar que es un hospis. Hay, había un hospis que se llamaba Hospis Cristina, Selmy, no sé si lo recuerdas. La verdad es que como bien lo menciona Selmy, hay muy poco apoyo por parte del gobierno para este rubro, digamos, ese hospis era para cuidados paliativos pediátricos pero también para adultos y dejó de ser redituable porque lo tuvieron que quitar de hecho. O sea, ni siquiera era, no sacaban ni siquiera los costos. Es muy elevado porque los medicamentos son muy costosos, porque las camas son especiales, porque el personal que se necesita, como bien lo dijimos, pues bueno, es un personal de 24 horas, se necesitan ciertas características de verdad para tratar a un adulto se necesita una vocación, pero para tratar a un niño enfermo se necesita nacer con esa capacidad de un corazón enorme, con una caridad enorme, con una paciencia, con una interés y una fuerza porque nadie quiere ver a los niños sufriendo. No hemos hablado de los niños que sufren quemaduras, que creo que este es un rubro muy importante porque son niños que no son enfermos terminales, pero sin embargo sufrieron una quemadura en gran parte de su cuerpo o en una parte de su cuerpo pero de tercer grado donde queda un daño permanente físico y psicológico, ahí el reto es aún mayor porque tenemos que armar a ese niño para que salga un mundo donde ese mundo no está preparado para ver a un niño con una máscara, para ver a un niño que tiene a lo mejor la piel pues con estas consecuencias de la quemadura que no son agradables para otros niños o para la sociedad sino los niños con insuficiencia renal que salen adelante o por ejemplo también cuando te vas al área donde ingieren bebidas tóxicas y que se les quema el esófago por ejemplo a los niños y demás o sea de verdad que el programa de cuidados poliativos es muy amplio o sea es erróneo pensar que solo es para enfermos terminales no es así o sea porque como decíamos o sea el paredón de los niños quemados muchos no van a morir de eso y qué qué va a hacer de ellos cómo van a salir adelante se necesita muchísimo apoyo psicológico yo creo que esa es la base porque cuando las heridas físicas son combatidas después hay que enfrentarnos a pues la crueldad a veces del ser humano de los propios niños de los compañeros en el kinder en toda esta parte qué pasa si nosotros empezamos a hacer una campaña de concientización de que todos somos vulnerables a la enfermedad a los accidentes a una situación que queda fuera de nuestras manos entonces por qué no hablar con nuestros hijos que van a ser los compañeros de esos niños Selmy y decir a ver por ejemplo recuerdas en un colegio donde había dos niños que eran gente pequeña qué pasó cuando se les dio la bienvenida dijeron bueno porque ellos no crecen porque ellos están tan chiquitos entonces les dieron una explicación muy lógica estos niños fueron los más felices los niños sí los aceptaron nunca se manejaron los apodos eran un niño como cualquier otro y los niños entendieron las cosas como el adulto se las explicó y lo mismo pasa con la enfermedad si tú mamá papá tío o a quien le toque cuidar al enfermo llegas y dices nos pasó algo terrible estás terriblemente enfermo o sea se pueden ir al extremo ser ser súper dramáticos o ser tan positivos que realmente le estás pintando a tu hijo algo que no va a pasar y que no va a suceder no debemos de mentir día con día como se van ya presentando la enfermedad sin adelantarnos sin vivir en el futuro podemos ir planteando una situación de la manera más sin tanta crueldad o sea sin crueldad únicamente con verdad pero ayudados con quien bueno nos podemos ayudar desde magos ilusionistas payasitos mimos cuentos ahorita de verdad tenemos una gama impresionante de librerías con escritores maravillosos que nos ofrecen una gran variedad de cuentos para explicar desde la enfermedad hasta la muerte al niño la de él o la de un ser querido porque de hecho pues hemos recibido varias llamadas una de ellas nos comenta de que bueno la abuelita es la que está enferma y no sabe de qué manera explicárselo a su hijo y también porque ella pues está sumamente preocupada está muy triste está pasando por su propio duelo y qué debe hacer bueno pues lo más prudente es tratar de no llorar en presencia del niño y si lo haces y si él te ve llorando darle una explicación estoy muy triste porque tu abuela está enferma no pasa nada si los niños nos ven llorar o sea el llorar no es malo porque también les enseñamos a los niños que los sentimientos a veces las emociones se expresan a través de las lágrimas y que el llorar no es malo que es parte de una limpieza espiritual donde nosotros bueno pues así nos expresamos estamos tristes como cuando estamos contentos y no reímos pues bueno es lo más lógico si estamos tristes podemos llorar ¿cómo se lo puedes explicar? apóyate por medio de un cuento apóyate por una historia por una película si tú no encuentras las palabras adecuadas pues no sé lo puedes hacer a través de una obra de teatro de verdad el teatro infantil ha evolucionado muchísimo con historias increíbles de cómo explicar la enfermedad de cómo afrontar la enfermedad hay personas que nada más se dedican a los cuidados paliativos pediátricos son pocas pero es una comunidad impresionante búsquenlos están ustedes nada más pueden poner en internet cuidados paliativos pediátricos y hay un despliegue de cómo explicarle la muerte a un niño con cuentos digo yo realicé un cuento Max el rinoceronte tuvo un éxito muy grande es un cuento muy sencillo muy breve pero ha gustado mucho les gusta a los niños y les gusta a los adultos porque al final del día Selmy ¿de qué tenemos miedo? ¿cuál es el miedo que nos da cuando tenemos un niño enfermo? no queremos que sufra queremos que siga viviendo pero cuando nos dicen el pronóstico de vida es muy reducido ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues tenemos que apostar por el bienestar del niño el tiempo que vaya a durar en este mundo tenemos que apostar por ese bienestar mira aquí nos comenta una persona que nos dice que él tuvo un hijo que desde que nació tuvo muchos problemas de formaciones internas y que fue muy pesado e igual para él me comentaron que tenía una enfermedad llamada el maullido del gato y la verdad que muy triste pues sí mira yo ya había escuchado de este síndrome del síndrome del maullido del gato y pues es una enfermedad que normalmente predomina más en las niñas yo tengo entendido pero bueno aquí tú me mencionas que no quiere decir que a los niños no les pase pues también les puede pasar y este proceso se presenta desde la concepción o sea desde hay un retraso en el crecimiento intrauterino normalmente nacen con bajo peso al nacer y el llanto característico recuerda a un maullido de gato por eso se le denomina así al síndrome pero pues pues ahí no para o sea los niños se desarrollan lentamente permanecen muy retrasados en cuanto a su estática y psicomotricidad y pues al aumentar la edad se acentúa el retraso de las capacidades intelectuales entonces sí entiendo a esta persona que nos está comentando aquí no 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 es un dolor enorme llega a ser muy triste pero aquí al final es una forma de aceptar o sea mientras más rápido se acepte la situación y que veas tanto las los pros y las contras y que te des cuenta que claro es muy pesado pero en medida que vayas aceptando que pues tu hijo va a tener otro tipo de vida que no pongas expectativas muy altas pues porque se está dando a notar que no y que veas que que el niño se sienta amado que el niño se sienta aceptado que nunca se sienta rechazado por ti o sea los primeros que tenemos que aceptarlo son los familiares más cercanos como pretendemos que las personas no se les queden viendo no le saquen la vuelta digo a mí me parece extraordinario ver en los centros comerciales a los niños con parálisis cerebral de verdad a los padres que tienen hijos con alguna discapacidad o sea vemos el centro crí llenísimo con esas mamás que van con la mochila cargada con la pañalera con el niño que tiene la discapacidad y tienen otro chiquito que él está perfectamente y el niño está corriendo y entonces con todas las complicaciones que eso trae porque aparte son tratamientos costosos o sea son tratamientos costosos económicamente pero emocionalmente también y que la mayoría de las veces a veces alguno de los cónyuges pues no tiene las capacidades para afrontar un problema de esta magnitud y decide inclusive hasta dejar la pareja cuántos casos de divorcio hemos visto a lo largo del proceso es tremendo que la verdad y que gracias a Dios ya hay muchísima más información porque antes carecíamos de todo esto y era terriblemente si lo veían como un pecado como un castigo de Dios como que pues bueno les tocó eso porque a lo mejor hay un mal genético dentro de la familia del otro cónyuge y era un echarse la culpa pero bueno Ale mira ya como para finalizar de momento porque es muy amplio este tema pero de momento para lo de cuidados paliativos quisiera mencionar pues los principios ya como para finalizar esto y que recuerden que los cuidados paliativos pediátricos no requieren una condición médica de terminalidad o pronóstico de vida a corto plazo para su aplicación o sea no tiene que ser terminal se le puede aplicar en cualquier en cualquier momento de la enfermedad sabes no finaliza con el fallecimiento del niño se prolonga mediante el seguimiento del duelo de padres y hermanos continúa continúa no termina ahí y no excluye el tratamiento curativo no por decir que quieres someter a tu hijo a cuidados paliativos pediátricos estás renunciando al tratamiento curativo lo puedes hacer a la par es que de hecho es a la par y eso es lo ideal hacerlo a la par y no está condicionado o hago es que parece que estamos hablando de medicina alternativa y no estamos hablando de medicina alternativa es totalmente diferente no es eso entonces bueno los invitamos este si quieren una terapia tanatológica por duelo muerte divorcio cualquier tipo de pérdida coaching de vida o enfermedad enfermedad propia o de un ser querido pues bueno en Casa Tadú los acompañamos a que nos marquen al 33 11 08 30 31 quédense con Aldo Prieto en el programa Coach Online que es el que nos sigue y pues bueno invitarlos al día de mañana al programa de pretextos que te inventas para no cambiar hasta mañana y Gracias por ver el video.